Muchas gracias por todo lo que han hecho en sus vidas, que se han dedicado y que están trabajando en la educación y gracias por lo que van a hacer. A las familias lo mismo, muchísimas gracias por confiar en la educación pública y en particular en esta escuela, la 24, que es una escuela emblemática, con mucha tradición, con mucho apego a lo profesional, al tiempo extendido, al tiempo completo que están nuestros niños, en un esfuerzo que es de todos, porque la educación pública la hacemos entre todos. Esta escuela y todo lo que ella implica se financia, se solventa con el esfuerzo de cada uno de nosotros, a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el pagar los impuestos que todos pagamos de una o de otra manera. Por eso y por mucho más por lo que significa, porque la educación pública un año y otro también va poniendo en evidencia que es generadora de oportunidades para todos, pero para los que menos tienen, es un día importante, significativo, es un día de alegría, es un día en donde todos tenemos que mancomunar esfuerzos para poner la esperanza entre todos, la esperanza de generar proyectos de vida de cada uno de estos niños, de estas niñas que están acá. La razón de ser, como decía la directora, de la educación y de la educación pública en particular, son nuestros niños y sus aprendizajes. Y la razón de ser de cada uno de ustedes. Yo les pregunto a los padres, les pregunto a las madres, a los abuelos, abuelas que están acá, ¿hay algo más importante en la vida que un hijo o que una hija? Ahora, ¿hay algo más importante para cada uno de ustedes de generar mejores oportunidades y posibilidades que las que ustedes tuvieron a cada uno de ellos? Es lo mayor que como padre podemos sentir y como madre, ¿verdad? Que cada uno de ellos tengan las oportunidades y sean la vida lo que quiere ser. Y para ello es fundamental la fortaleza de ustedes como familia, pero también es fundamental el apoyo de la educación y la asistencia a la educación. Es muy importante que sepamos que la educación es cada vez más la herramienta que hace posible la construcción de los proyectos de vida. Por eso, más allá de todas las cosas que puedan existir, lo importante en esto es estar juntos, trabajar por la educación y seguir construyendo escuela pública en cada día de nuestras vidas. Bienvenidos los niños, bienvenidas las niñas. Y yo no los he sentido. A ver, vamos a hablar con los niños con los que ingresan a esta escuela. ¿Están contentos de volver a la escuela? No los sentí. A ver, no se sienten. Yo voy a contar hasta tres. Y vamos a sentir a todos los niños y a todos los alumnos de la escuela si están contentos. ¿Están contentos? Uno, dos, tres. Bueno, con esa hermosa calidez y las expectativas y el entusiasmo de ustedes, bienvenidos e iniciado el año educativo. Gracias. 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 Gracias.